Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de Generación Xbox en colaboración con 3SP Gaming. Yo soy NaimeraSP y aquí seguimos con el X-Play de Aragami. Sadio Didion. Estamos en el capítulo 5, si no me equivoco, en el gran lago. Aragami, noticias de Kurosu. Casi hemos llegado al lago Sanzenkonshu, Kozui, donde está el talismán no sé qué. Dicen que tiempo atrás los canjeros de esas tierras venían aquí a adrezarlas a los dioses para que lloviera. Parece que Gaiho realmente disfruta profanando sitios sagrados. ¿Dónde está Kurosu? No lo he visto. En esta forma puedo hablar con él telepáticamente. ¿No te has preguntado cómo mi aparición puede hablar contigo aún sin pulmones? Por telepatía. Ya ve. Vale. Primero hay que ir para allá para romper. Hostia puta, se ha estado muy cerca, joder. Cuidado. Cuidado, cuidado. Oh, fuck, fuck, fuck. Esta la mide para acá, exactamente. Cuando se da la vuelta hasta aquí arriba y ese de allí, subimos aquí arriba a romperlo. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Que engañadme Reinicia el capítulo Acabo de empezar el capítulo Porque huele para acá, cabrón Vete para el fondo Desgracia de persona Fuck Uy, garantizaciones Uy, garantizaciones Uy, garantizaciones Vale, vamos para acá Viva 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 ¿Por qué hacemos todo esto? Es un monstruo, mató a billares, incluso nuestros líderes no pudieron derrotarla, solo consiguieron atraparla. ¿Qué tiene que ver eso con la belleza? ¿Está hablando supuestamente el personaje? Pues no lo estoy leyendo. Vale, te digo, todos estos tienen que irse ahí porque no puedo subir. Capítulo 5, el gran lago. Ah, ahora empieza el capítulo 5. ¿Tengo que esto lo quiera a la entrada? A ver, qué picor de mí me están dando a veces. Uy, ¿qué es eso de arriba? Ah, es el... el talismán. Parece un trozo de hueso tallado como un cuchillo. Lo han puesto sobre el tori del lago. Es un buen sitio, hay que recogerlo, reconocerlo. Tendremos que dar un pequeño rodeo, vamos. Espera un momento ya, Mico. ¿Eh? He estado pensando. ¿Qué pasará cuando te rescate? Cuando me liberes la emperatriz también será liberada. Destruirás un general al momento y puedes estar seguro. Esos barbaros no son tan listos. Necesitan a alguien que les diga constantemente qué hacer. Sin el general de Caijo, las tornas se girarán a nuestro favor. No, quiero decir, ¿qué pasará conmigo? Oh, me invocaste para rescatarte a ti y a tu gente, pero... ¿Qué pasará una vez haya acabado esta tarea? ¿Desapareceré sin más? No te ofendas, pero no lo había pensado. Los textos antiguos que leí no mencionaban el destino de los Aragami. Excepto que al amanecer puede suponer su fin. No te preocupes, las leyendas no dicen que nada malo venga a pasar. Te pensaré algo. Al fin y al cabo, fui yo quien te pongo, ¿no? Cierto, perdona. Todo eso te lo habías, te lo prometo. El sitio concentrado, Aragami, el destino de mi gente depende de ello. No estoy. Em, 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 em. Amigo. Vale. 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 Tiene que dar un Rodeo de la hostia Hay que ver a ver donde va ese Porque solamente ahora se ponga a mirar para acá Con lo cual si vamos nos pilla, segurísimo Vale, ese también va para allá Vale, cuando ese vaya para allá Supongo que si se siga para allá Podremos poner ahí una sombra, matarlo y ir por arriba Y por allí Bueno, matarlo no No quiero matarlo Hostia puta Uala, la, 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 la Hostia puta Hostia, hay un montón de gente aquí Me cago en la leche Este organismo es por aquí abajo No puede ser por otro lado Vale Hostia, pasar esto sin matar a nadie va a ser muy jodido No puede ser Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Madre mía Madre mía, estoy súper tenso Madre mía, estoy súper tenso, eh Joder Para allá, ¿por qué te subes encima, cabrón? Vale Vale Cuidado que hay un arquero Hostia, no sé ni cuándo se aguarda, tío Ahora, si me matan No aparezco Al principio del nivel No me jodas, no creo, ¿no? Vale Perfecto Perfecto ¿Eso está en sombra? No sé Por ahí abajo no podemos ir Porque está el Vale, ahora sí podemos pasar Pues casi al otro lado, ¿no? Ahora la duda es ¿Después de ahí dónde voy? Ah, que llega aquí un hueco Hostia, que hay un hueco, tío Ni lo había visto Para allá Vale Uf, aquí Hay poca luz, eh Hay poca sombra, quiero decir Hay mucha luz Y hay que ir para allá, supongo Joder Bien Homen 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 Más que están No es que estén ciegos Es que sobretanto sois sombras, ¿no? O algo así Ah, no Es por ahí arriba Con tu puta asistencia, loco Es por ahí arriba Ahora tengo que seguir de la zona Joder, tío No hablo mucho porque estoy súper tenso, la verdad Y prefiero estar callado y jugar bien Que hablar Decir tonteías Y no jugar bien Vale Lo he conseguido Buen trabajo, Aragami Ahora solo faltan tres Madre mía, tres a uno ¿Qué tal? ¡Pero hijoputa! ¡A ver un poco de energía! 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 ¡Joder! Vale, estos están como mirando siempre para allá, ¿no? ¡A ver un poco de energía! ¡Yo quiero! ¡Gracias! Esto nos quiere volver para allá Eso supuestamente es luz intensa, con lo cual allí... Si pasamos por ahí nos hacemos daño Cuando nos quita... ¡Eh! 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 ¿Por qué? ¡Ah! No hay que esperar Quiero estar atento a este arquero Vale, estoy viendo para acá Porque cuando apunto para acá, nada Pero cuando salga para la izquierda, voy a pasar corriendo por la luz Porque la luz, supuestamente la luz no te es que te haga daño Simplemente te ilumina mucho y te quita Poder de las sombras Que pesados sois hijos Vale, me como una pedazo de mierda Entonces tengo que pasar por aquí Qué cabrón, donde la tiene una bengala Tengo que pasar por las piedras No las había visto, no es que no las había visto ¿Sabes que este es el sitio más alejado de la ciudad Que nos podrían haber asignado? Vale, vamos a ponerlo ahí Si vamos a escapar Hoy ¿Sabes que este es el sitio más alejado de la ciudad? Hostia, justo Pues aquí hemos estado ¿Y cómo vuelvo? Vale, por aquí Si es justo desandar todo lo andado Aliens Hostia Painting black E invoca 100 sombras Uff Buena, buena Creo que no nos han montado a nadie Y no se si han contado las veces que nos han visto Supongo que sí Madre mía, que mala que le ha tenido el vídeo ¿Qué es? Eh... ¿Takumi cazando? ¿Tamiku o Tamugi? ¿Qué es lo que acabo de ver? Qué vergüenza Esa eras tú cazando, ¿verdad? Estuve en el bosque durante años Tuve que bañármelas para conseguir comida y cobijo La naturaleza es cruel y sabías En esos años me cambiaron para siempre Eres más dura de lo que parece ¿Y qué esperabas? ¿Una princesa indefensa en un castillo? Bueno, supongo que estoy bastante indefensa ahora Pero espera verme fuera de esta maldita prisión Si tú lo dices Por cierto, ¿no es extraño que todos los tarismanes sean... Bueno, ¿tuyos? Pues sí, y te aseguro que no me gusta en absoluto Solo pensar que esos brutos de Kaijo vayan por ahí tocando mis cosas Intentaré no pensar mucho en ello Según Kurosu Queda un poco... Queda un último... Queda un último tarisma por encontrar antes de entrar a la ciudad ¿Dónde lo habrán puesto? Aquella es la precesancia de la oscuridad Nos han visto cinco veces The Great Lake Completa el capítulo 5 The Great Lake Jamás detectado Ningún enemigo eliminado Jamás detectado Y nos pone como jugador visto Ah, visto No descubierto Visto Ah, vale, 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 vale Pues vale Pues ya está Vamos a dejarlo por aquí Un capítulo cada... Sí Porque 28 minutos Si caben más largos Con lo cual puede incluso llegar a un momento Que no sea un capítulo entero por vídeo Así que nada Vamos a parar el vídeo Que no quiero ver si se ve nada Para Párate Párate Aquí Tengo que verlo ya totalmente Vamos a ver la secuencia Por si acaso Yo que sé Que no sé si se cortará ¿Qué sitio es este? ¿Pero qué? ¿Cuánta? No sé qué es Pero no es una hora vigente Eso seguro Entonces ¿Quién lo construyó? ¿Caijo? Eso supongo Erigir algo tan feo Delante de mi ciudad ¿En qué estaría pensando? Pero es enorme Si no estaba aquí antes de la guerra ¿Cuánto tiempo llevas cautiva? Me temo que no sabré decir La sucia magia que usaron contra nosotros Nos dejó dormidos durante mucho tiempo Bueno Ya lo descubriremos tarde o temprano Mausoleo de los caídos El... Pero Habíamos visto Que los Los propios Wallis Están diciendo que hacía poco Ya que terminó la guerra O sea No tenía mucho sentido Que había pasado muchos años Pero bueno Y eso ya lo veremos En el próximo capítulo Muchas gracias por haber visto el vídeo Y espero que os haya gustado Suscribiros al canal De Generación Xbox Para más contenido como este Y para más de Spaces Os invito a visitar el canal De Trespe Gaming Que encontráis En la descripción del vídeo Venga Mañana más Y mejor ¡Gracias!